Cuidado, no hagas eso, mira que después te buscas karma. Tranquilo, 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 tranquilo. Tómalo suave, cógelo con karma. El karma es un castigo porque siempre que algo... uno se equivoca o comete una acción equivocada o ve a otro errar, no necesariamente, maliciosamente o temente. Y rápido estamos como que... ¡Ay! Se está buscando un karma, pero una cosa mala. Pero el karma realmente es castigo. Yo te explico ahora, dame un minutito. Saludos y bendiciones, te habla aquí Víctor Esteban Asluder. Me ha pasado en varias ocasiones que hay personas que tienen resistencia por diferentes razones a lo que es la ley del karma o la teoría del karma o principio del karma. Esto va a depender de qué filosofía usted haya estudiado o se haya expuesto. Esto es sencillo. El karma no es un castigo. No es un premio. ¿Y qué caramba, eh? Acción que usted ejerza va a tener una reacción con unas consecuencias hacia un resultado. Pero esto no tiene que ser malo, negativo o castigo. Porque usted genera tanto karma positivo como genera karma negativo. El karma es amoral, es no personal, no es un castigo. Esto es sencillamente la respuesta a las acciones que tú tomas. Esto es sencillo. ¿Cocinaste? Por cierto, buen provecho si estás comiendo cuando ves este video. ¿Te serviste en un plato de comida? ¿Te serviste en un plato? ¿Comiste? ¿Botaste las sobras en el zafacón? ¿Y echaste el plato en el fregadero? ¿Lo fregaste en el momento? No. ¿Qué puede suceder? Pues que a mayor tiempo pase, más se pegue la comida en el plato. Y si pasa aún más tiempo, ciertos visitantes, omelias y cucarachas, se pueden sentir atraídos a la cocina por el olor de esa comida. Así que, por no tomar una acción proactiva de que, ok, comí, déjame lavar el plato. Más tarde, mientras más tiempo pase, más difícil puede ser fregar el plato. Y si pasa mucho tiempo, tú le puedes traer insectos. Y si pasa mucho tiempo, te puede inclusive crear hasta gusanos en el fregadero. ¿Eso es un castigo? No. Pero eso es la consecuencia de las acciones. Sin embargo, si proactivamente decidiste lavar los platos, escurrirlo, y en el tiempo que pensaba en lavarlo después, lo estás ya colgando en las gavetas, porque ya está seco, pues adivina qué. Eso también es karma. Con la consecuencia positiva de que cuando vayas a cocinar, y te vayas a servir la comida, todo está listo. Así que el karma no es algo que está en tu contra. Es amoral completamente. No tiene juicios. Pero cada acción lleva una consecuencia. El que sea así no significa ser negativa. Ahora más o menos lo captaste. Bien. Esto lo que pasa es que... Vamos a poner este ejemplo. Sigue con esa. Ya tú vas a ver. Dios te va a castigar. No, negra. No, negro. No es que Dios te va a castigar. Es que tú estás deseando que a esa persona le pase algo, porque tú estás en desacuerdo con lo que estás haciendo. Indistintamente de que sea correcto o incorrecto. Es tu forma de hacer juicio hacia la otra persona utilizando a Dios de muletilla. Qué bonito. Así que, ¿tú crees que si te pasan muchas cosas negativas es por karma? No necesariamente. Puede ser por mera estupidez. Como también puede ser porque otros no están cumpliendo con su responsabilidad. Como también puede ser que tú seas responsable de una acción y por ende generes un karma. Pero no hay forma de no generar karma. Porque el karma puede ser una acción física, mental o espiritual. Y en la mayoría de los casos va acompañada de una u otra, pero también puede ser solamente una de las tres. Todo va a depender de la intención y de cómo hiciste la acción. Qué emoción, qué pensamiento y qué resultado tuviste en base a la acción. Así que, vamos a poner que viste un consejo con diferentes alternativas. Y en esas alternativas que tú distes, una es no tan no tan certera y puede provocar y puede provocar consecuencias no deseadas, pero quizás sumamente aminoradas. Y cuando las comparas con las otras dos alternativas, las otras dos alternativas o tres alternativas, son un éxito, un paro. No tomo acción de la primera alternativa, pero sí tomo acción de la segunda o de la tercera o de la cuarta. Magnífico. La posibilidad de que hubiera un karma negativo se eliminó. Y por otro lado, se abrió la oportunidad para varios abanicos de opciones de karma positivo. Pero si tomara la acción primera y las otras tres acciones fuesen acertadas, pero la primera metió las patas. Pues si la consecuencia de tomar las otras acciones, incluyendo la primera, fue que el resultado en general fue positivo, generaste tanto karma positivo como karma negativo. Ahora, ese karma negativo se sopesa ante los elementos que mencioné previamente. Así que, cógelo con karma. Date quieto. No te latigues, no te fuetees, porque sencillamente todo genera karma. El detalle es el siguiente. Para tú realmente poder sacarle provecho a la ley del karma y el entendimiento de ella, tienes que tenerlo en consideración con la teoría o principio o ley de la reencarnación. Pero ese es otro tema en otro momento. Así que, saludos, bendiciones para todos ustedes. Les habló Víctor Esteban Asluder. Bendiciones divinas sobre ti. Asluder. Gracias por ver el video